El presidente Lenín Moreno entregó al titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, el proyecto de ley para el incremento de la pensión jubilar en el Seguro Social Campesino. Lo hizo en medio de una multitudinaria concentración en apoyo a su gestión, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones sociales. La movilización multitudinaria se congregó en la Plaza Grande. Eran los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores y del Seguro Social Campesino, que mostraban su respaldo al presidente Lenín Moreno. Esta última agrupación entregó un proyecto de ley para viabilizar el incremento de 63 a 100 dólares las pensiones jubilares de sus miembros. El presidente Moreno fue testigo del acto. Se establece el primer pedaño para poder cumplir con esa oferta de campaña que es una oferta de su gobierno. La primera oferta de campaña que se está cumpliendo, compañeros, la alza de jubilación. Entrego en sus manos, a sabiendas, con la conciencia clara de que usted lo someterá lo más pronto posible a ese debate, que estamos seguros, porque todos los estudios están realizados en esa dirección, aprobará la Asamblea Nacional de forma patriótica. Señor presidente de la Asamblea, entreguemos sus manos el proyecto de ley. En su discurso Moreno dijo respaldar al presidente del IES, Richard Espinosa, que hace unos días en un informe de predeterminación fue notificado con destitución por la Contraloría. Ustedes son los dueños del Instituto Cataluña de Seguridad Social. Por eso y sabiendo ello, nosotros defenderemos a aquella persona que ha servido, que ha servido con integridad, con sobriedad, con amor a los campesinos, a los pescadores, a los agricultores de la patria, el compañero Richard Espinosa. Richard, tienes todo nuestro respaldo. Espinosa agradeció la confianza del mandatario y aseguró que se ha querido deslegitimar su trabajo. Que han existido presiones de unos pocos grupos políticos. Lo único que nosotros exigimos es que se actúe con el orden jurídico y técnico, no político. Sabemos que hemos hecho bien las cosas. Los miembros del Seguro Campesino se sumaron al respaldo y hablaron de fortalecer al Instituto de Seguridad Social. Presidente Constitucional de la República, le solicitamos que continúe con este proceso de beneficio para nuestra población ecuatoriana. A este apoyo se contrapone el Frente Unitario de Trabajadores, que posteriormente mantuvieron un encuentro con el presidente Moreno. Pidieron la renuncia de Espinosa y del vicepresidente Jorge Glass. Ratificamos el hecho de combatir la corrupción, de exigir la salida del vicepresidente Jorge Glass, que en los actuales momentos le va a hacer bien al pueblo ecuatoriano en favor de la democracia. Y nosotros vamos a mantener y a ratificar la salida del señor Richard Espinosa. Sin embargo, anunciaron su apoyo a la consulta popular. En otra reunión entre el sector empresarial e industrial y el Frente Económico, se presentó una contrapropuesta para evitar las medidas que dicen afectan a la producción. El ministro de Finanzas habría anunciado que tienen previsto entregar el proyecto económico urgente mañana.